¿Quieres facebook? Si agregame ¿Como te llamas? Saeid ¿Que mamada? Apellido Saeid Mohamad Poque ¿Que? ¿Que? Mohamad Poque Chicos no se puede No se puede Es el mejor nombre de la vida Aquí pues en el baño haciendo mi necesidad de patoconsumo y adicción bebe Uy 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 Eso si que es otra onda ¿Cree que asuste a los niños? ¿Cuánto? A los niños Les va a dar pesadillas a los padres No manches suegra Yo nomas venia a ver a su hija No manches Se aprovechan de mi nobleza Como cuando tu amigo te dice que quiere volver con su ex Es un demente Noticia Los calvos podrán convertir en energía el sol Que les de la cabeza ¿Que? ¿Que? Seguro de que no se nota sal Son calvos 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 Pienso que decían que nunca iba a servir para nada Cuando no tienes la plantilla original Yo creo mis propias opciones Cuando ya aprendiste a hacer comida china Pero tambien extrañas a tu perro Estamos buscando dogas No mames nosotros tambien Subase Oye si El grud Pero que estan viendo mis ojos Dos sportacus Quieres el verdadero sportacus Abogado Que perfume utiliza usted Porque yo huelo a culpa Joder Ese wey si es bueno Ya perdí Ya perdí Eso si es The Gunsters The Gunsters Chihuahuas cuando ven a otros perros Que se armen los pinches chingadasas Aquí pez de compra Mas 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 que para tu consumo Agua aqui Agua Jajaja Espera aqui Cuando tu amigo logra salir de la friendzone Ese aspecto Ese brillo Eso es Sin duda alguna La forma completa Del ultra instinto Cuando estudias para ser contador Cuando estudias para ser contador Y terminas contando los dias que se Amor no te enojes Pero me dijiste gorda Perdona mi amor No No te pongas asi Mira te compre pizza Eres un hijo de puta muy listo desde luego Amor estas lista Ya casi Espérame afuera En 5 minutos salgo Muchos meses despues A que edad te enteraste Que adentro del cajero automatico En realidad hay una persona Dandote dinero Arriba los tóxicos Mi pareja y yo No No entendi Cuando te gustan mas de 5 personas a la vez Que no te da vergüenza Si Entonces Mal aguanto Cuando ves que tu novia se esta besando con alguien La decepcion La traicion amigo Pero no le puedes decir nada porque es con su esposo Aguanta que Me muero Mi mamá me llamo hijo de Y le pegue porque nadie habla mal de mi mamá Pero despues me golpea a mi mismo Porque nadie golpea a mi mamá Es que Entonces mi mamá me golpeo porque nadie le pega a su hijo Entonces ella se golpeo porque nadie toca a su hijo Entonces yo la golpeé porque nadie Porque nadie le pega a mi mamá Eso si es de gangsters De gangsters Tu eres tan guapo Que las guamas no te hablan por miedo a que las rechaces Insensatos Alteraron el orden natural de las cosas Que extraño Casi siempre es al revés No son memes Ni son momazos Es ella que no esta entre tus brazos Juro que le voy a dar me divierte Ya lo juraste ahora debes cumplir Pero no juré que le daría me divierta esta publicación ¿Qué pasó? Toma la papá Toma la papá Toma la papá Toma la papá Oye si ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué? Hoy es el día opuesto Noticia Clientes querían votar a perrita callejera Del restaurante Pero el dueño los echó a ellos Adoro los finales felices Señor Calamardo Venga a ver Princesa ¿Es cierto que me engañas con un policía? Negativo pareja Sospechoso ¿Quién merda se baña sin chanclas? La verdad las cosas como son ¿Quién carajos se baña con chanclas? La verdad las cosas como son ¿Quién se baña? Y yo soy el enfermo Eso es de gente muy cochina Cuando tengo tres me encanta En mi foto de perfil ¡Jesucristo! ¿Por qué me hiciste tan sexy? ¿Quién anda momo? Y te avientas un delgado ¿Excuse me? No lo sé Drake Parece un clásico ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Acompáñame a ver esta triste historia Había una vez un pez que quería ser locutor Salió al aire y se murió Kevin pasa al frente a resolver el problema ¡Ah! ¡Tenemos un problema profe! ¡Así es perro! ¡Que se armen los pinches chingadasas! Cuando leen la lista de reprobados Y no estás en ella Bud estás en la lista de expulsados O en la cartulina llega sin tu copa ¿Qué? ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! Cuando ves a tu amigo Besándose con una chica menor que él ¡Solivan! 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 ¡Dame a la niña! Hace un rato iba a salir con mi novia Pero empezó a llover bien feo En mis ojos Porque no tengo novia Nadie quiere a Milhouse Noticia La serie El Señor de los Anillos Busca feos Para hacer de orcos Y ahorrar en maquillaje ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! Yo te conozco ¿Por qué te robaste agua? ¡Vaya! ¡No manches! ¡Ajá! ¡Se mamó! Oye, estaba viendo que te gusta mucho ir a conciertos Entonces compré boletos para el concierto de tu banda favorita Y quería saber si quisieras ir conmigo Si sueñas algo, realízalo Punto No Perdón, mi gato estaba caminando sobre el teclado Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Soy de las personas que cumple años el día que nació Neto, me lo juras Hoy no puedo hacer eso, wey ¡Me lo juras! ¿Quién murió para salvar el mundo? ¡Jesús! ¿Y por qué pusiste CiroBank? ¡No manches! ¡Qué divertido es ese hijo de muestra! ¡Qué divertido es ese hijo de muestra! ¡Que divertido es ese hijo de muestra! ¡Que divertido es ese hijo de muestra! ¡Oh my god! ¡Wow! ¡Eso sí que es otra onda! El martillo para hombres No manch Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¿Cree que asuste a los niños? ¡Pero esto que es! ¡Pero esto que es! A los niños Les va a dar pesadillos a los padres